Que nos grave, mire, me están informando que también de último minuto hay una conferencia de prensa presidida por el dirigente de Morena, Mario Delgado, ante pues esta circunstancia, esta acusación, esta denuncia que existe en contra de nada más y nada menos que el ministro Salida. Pero mire, hay problemas con la transmisión de Morena, a ver si le puede regresar un poquitito, don David, para que escuchemos un poquitito nada más de esta conferencia, al inicio de cuando empieza a hablar Mario Delgado y tan pronto empieza a experimentar problemas la transmisión, regresamos por supuesto con Kurt Hackberg, pero vamos rápidamente a escuchar estos planteamientos que hace, vamos adelante. Rayados el día de hoy, está con nosotros Arturo, de el balance de los recorridos y actividades de nuestra En San Luis Río, Colorado, hasta allá llega la fuerza de nuestro movimiento, nos fue muy bien en eventos también muy emotivos, muy concurridos. En las últimas elecciones en Baja California y seguramente tendremos un tercero el próximo 2 de junio. Todos iban con la queja de este procedimiento que ha estado juntos, pero en Tijuana pues fue muy bien recibida y hubo muchos, hubo delegaciones de migrantes de prácticamente todo este día. Después se fue para Sonora, estuvo en Hermosillo, en Palme, fue verdaderamente impresionante el fenómeno que se dio. Es una campaña que viene creciendo en presencia, en ánimo de la gente, representantes y lo que hizo la doctora fue plantear cuál es la propuesta que tenemos de evaluaciones, como ocurría en los gobiernos neoliberales, que no tenemos aumento de impuestos. Se ha logrado, por una parte, el gobierno, que ha sido un detonante, la inversión pública empresarial, el día, el evento del día de ayer, estuvo ya en presencia de todas las cámaras empresariales. Y cuál es la agenda del resto de la semana? Chiapas estará en Tila, en Chilón, Las Margaritas y el domingo en Comitán, Motocintla y Sierra en la de México. Pues una encuesta más que da un triunfo claro a Clara Brugada. Lisco, esto es muy importante. Vamos arriba en Jalil. Hay muchos problemas que son son fallas de origen, no son nuestras. Estas son fallas de origen directamente de la transmisión de Morena. Vamos a buscar que exista algún audio, algún bike que podamos rescatar para usted de lo que plantean sobre precisamente el ministro Saldívar ante esta denuncia anónima con la que la ministra Norma Piña comienza una investigación que pues más bien parece efectivamente una cacería de brujas. Pero antes de cualquier cosa, bueno, pues seguimos contigo, Kurt. Hay muchos temas, muy poco tiempo, desafortunadamente. Yo sé que tú también tienes muchas, muchas, muchos pendientes por ahí. Pero qué te parece que vamos vamos por partes? Empecemos con lo de Venezuela. ¿Qué?